Muy buenas compañeros de ruta, hoy salimos de tierras irlandesas con la reserva especial del 2015 de Peterson. Muy bien compañeros de ruta, aquí estamos a punto de saborear este reserva especial 2015 de Peterson, que fue por cortesía de nuestro amigo, suscriptor, compañero de ruta, Sebastián. Lo vamos a saborear en tu honor, este tabaquete. Pues sí. Y bueno, es un tabaco que aparte, bueno, del 2015, es como decir, vamos a fumar un poco de tiempo, ¿no? Vamos a fumar ya un poco de historia. Vamos a fumar historia y cultura. Parece mentira. Pero la verdad es que creo que es la primera vez que en el canal se va a tocar un tabaco tan... Es la primera vez esta, ¿no? Realmente sí. Un tabaco que no hayamos comprado o que no hayamos conseguido recientemente en fechas cortas, realmente es el primero que nos vamos tan para atrás y demás. ¡Déjame dormir! Hay un lembre echado de aquí. Es que parece que la cajita es súper chula. Dani, tu magia. Venga. Gira. Es pin de shit. Gira esa mierda. Pues nada, sí, la verdad es que ya la lata de por sí es preciosa, como podéis ver en el vídeo detalle, que es una lata típica de color verde irlandés, del típico bosque irlandés, con un degrado así a verde claro. Es que ya el diseño... Además no es la típica lata que se abre y se separa la tapa, sino que... Tiene bisagritas. Tiene sus bisagritas y todo. Eso le da un plus ahí todo chulo. Y nada, también cabe recalcar que es una edición que es una especial del 150 aniversario de Peterson. Y nada, es una edición limitada también. Obviamente todos los especial reserva, como van saliendo cada año, pues cuando se acaban se han acabado y ya está. Y se han sacado. Menudo detalle, Sebastián. Bueno, es un tabaquete que bueno, ya de por sí son estas típicas bolsas chulas. Ya tienes un tabaco de estos que tiene muchos colores. Yo diría que tiene, aún no lo hemos mirado, pero creo que esto debe tener por Black Cavendish, Barley, Virginia y a lo mejor alguna cosa más, que luego ya miraré más. Y tiene ese olor como a fruta, pero como... ¿Puede ser o...? No sé, huele bastante a tabaco la verdad. O sea, a lo mejor al tener tantos años y tampoco sabemos cuánto hace que está abierto, entonces igual el aromático se ha bajado. Es una de las cosas que te hace dudar cuando lo hueles después de los años, que es como que está un poco más disipado todo. Pero a mí me viene como un toquecillo cítrico, no sé si de ciruela uva, no sé. Sí, tiene algo de fruta seguro. Ya, pues vamos a ir cargándolo. Oye, hoy no hemos hecho lo de coger y pesar dos gramos y medio o tres, sino que va a ser al puñado. Hoy cada uno se echa lo que quiera. Al puñado. Porque viene también ya realmente, después de tanto tiempo. Realmente, no es que venga seco, porque no viene seco, tiene ese puntito de humedad que... Pero es que viene perfecto para cargar directamente, porque ya el tiempo ya ha hecho el trabajo que podría haber hecho el aire una hora antes. Entonces... Está bien aireado. Es que está perfecto para cargar. Perfecto. Pues mira, pues yo voy a ir así un poco más o menos a un buen cubero. Tres gramos a ojo. Sí, sobra. Luego pues sí, a lo mejor he cogido un poquito más, pero bueno, ahora sí sobra. Me está parado que se ha asomado por aquí el frío de tortuga. Se ha asomado por aquí. Fuy de tortuga. Fuy de tortuga. Y lo conocemos por Fuy de tortuga o Maestro Muten Roshi. Maestro Muten. Sí, la verdad es que tiene unos cortes, aparte que tiene trocitos como de... Como se puede ver en cámara, tiene trocitos de flake. Joder, sí, sí, sí. Tiene esos cortes de flake y luego tiene cortes anchos de Virginia. Sí, el corte me parece que es medio clave. Este se me ha roto, pero... Este es como mixto. De mixta. No, mixto. Un inglés mixto. De mixta, con ek. Bueno, sí, la verdad es lo que dices tú, Sergio, que coges y ya solamente... Es que hasta lo tocas... Cuando haces así de poco la cosa esta de hacer la boñiga y ves que hace así y enseguida se abre... Es que está bien, así que vamos para allá. Pero es que lo tocas y como hace, como estamos en frío ahora, estamos en invierno, lo tocas y hasta parece que está humedecido, la verdad. Sí, pero... Pero está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Este trabajo ya para darle candela. Ya para redondear el trabajo de Peterson, hoy por primera vez fumamos los tres con las tres Peterson que tenemos. Aquí las dos profesor, una rusticada y otra lisa y el... ahora no me acuerdo, porque era como un Aran, pero le cambiaron el nombre del... Una Fermoy. Muy guispa. Así que está, yo tengo el mismo modelo que se llamaba Aran 69, la mía. 69 es el... Es el tipo de... La forma del cuerpo. Que la verdad es que forma súper bien esa pipa, súper chiquitita. Y básicamente sí, es la misma forma del cuerpo, pero lo que cambian son las tonalidades y el acabado. El acabado. Así que se tiene un acabado como cristal y la mía es como más natural. Más así de este tipo. Tampoco me voy a echar mucho más, ¿ves? Para hacer la cata un poquito. Sí. Punto de presión. Yo creo que así ya está perfecto. Pero bueno, esto... Devolvámoslo... Al origen. Devolvamos al origen. Y os dejo, compañeros. Origen, bueno, pues... La verdad es que tengo ganas de probar este tabaco, porque ya digo, es un tabaco que tiene estos años... Que tampoco se puede decir de guarda, porque yo creo que este tabaco, por lo que veo, no venía sellado. Esto no está cortado. Pero yo diría que no está cortado tijera. Que eso venía como tantas ediciones que cogemos que vienen ya abiertas. Dobladas y ya. Entonces, como que, ya digo, no está muy seco, pero tampoco está, por decirlo así, que se nota que está recién abierto. Fui hasta la Sergios y bueno, tendrás que eso como... O sea, o sea, está como se prepara la nota de lo que decíamos de la visagrilla. Ahora, como siempre digo, de estos avisos que son más feos que... Bueno, pero estos al menos son como... ya son de los de hace 15 años. Para quitarle el que había aquí, eh. Estaba pegada, pero madre mía. Tú imagínate, ¿no? La cosa de decir, no, no, vamos a poner una etiqueta y una más por si acaso. Por si la quitan que haya otra. No vaya a ser que se nos contamine la gente. Es que... No, porque una es cuando hacen el envase y seguramente otro es el envío, madre mía. Sí, o a lo mejor en el idioma original, yo qué sé. No te todas sabes. Pues bueno, vamos a darle fueguejito, ¿no? Esto. Por cierto, hoy lo maridaremos con un café con leche. Que no sé, que no... aquí es muy raro. Aromático más café. ¿Qué más quedéis? ¿Qué más quedéis? ¿Qué más quedéis? Enciende bien. Lo raro sería que estuviera húmedo, eh. Pero sí que es verdad, lo que dice es que coge súper bien la llama, eh. Y ahora el encendido... una sensación muy suave y muy guay, eh. A ver, ¿qué esconde este tabaquete? Eso es lo que sorpresa nos trae. Y uno, son de esos que promete, eh. El toque ese citriquillo pero como suave a la vez. Voy a dejar aquí que repose un poquito. Y bueno, pues a ver, qué es lo que dice un poquito para entrar en materia y ver qué trae el tabaco este a nivel de ese aromático, ese topping, los sabores, más que la opinión que también la dejamos para luego de Tabaco Review. Bueno, ya que estamos, ponemos que lo que nos ponen aquí es marca de Peterson, está mezclado por Peterson pero fabricado por Coja Sean Coop. También raro, pero ya. Es aromático y lleva Black Cavendish, Barley y Virginia. Y el condimento, al menos aquí es lo que pone, es fruta y cítricos. Bueno, un poco lo que al encender nos apareció. Claro, yo cuando lo olí el otro día me venía como una especie de uva pero como si hubiera estado como más en almíbar pero a la vez en un barril de madera. Entonces me venía el... Se ha montado la película ya. Me venía como un olor amaderado pero a la vez de esa uva como más fermentada. Entre almíbar y fermentación. Lo de almíbar sí que es verdad que me da ese rollo y a mí me venía un poco como ciruela también. No ciruela como el Wollarsen que era ciruela saco pero un toque citriquillo. La ciruela maribel. Maribel. No sé si uva, ciruela... Pero sí, por ahí están los tiros. 100 gramos la lata. ¿Precio? Sebastián, un comentario. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? A ver si a lo mejor tiene el ticket guardado. Puedes subirlo a Instagram y lo compartes. De hecho hoy estaba ordenando un poco el armario y tal y me ha salido hoy una lata de Peterson Reserva Especial del 2012. Madre mía. Del 2012. Y todavía tenía el precintillo con el precio. Madre mía. 21,40 y algo valía. Pues por ahí están normalmente. O sea que por ahí rompa la cosa. Por cierto, compañeros de ruta, sabéis que el humo de la pipa no se traga a los pulmones, ¿no? Lo digo porque quien puso la etiqueta aquí pone que daña a los pulmones. Más que nada. Es el plan de... En fin, bueno. Muy buen trabajo etiquetado. Sí, sí. Muy buen trabajo. Seguro que el que puso la pegatina ahora está ofendido así en el sofá. En plan de... Pero es que si está fumando en un recinto cerrado lo tragas igual. O está como el hobbit este así. Está así como el hobbit este así. En fin, bueno. Un poco de humor, del humor que nos caracteriza aquí en este barco de la ruta. No me veas. No me veas. No me veas. No me veas. Ostras, la reencendida ha sido... Ha sido sabrosa. Muy rica, eh. No sé a vosotros pero... Yo ahora en la encendida ya he notado Que digo, este tabaco promete Y ciertamente es así En la encendida no lo he notado, pero aquí como dices tú En la reencendida Se ha notado más los matices Muy afrutado Es que no sé si es este, ya digo Y así de paso Para también Saludar a una persona Que ahora mismo hace tiempo que no sube vídeos El señor Charlie El Sire Que Que creo que hace Creo que comenta en un vídeo, es que ahora mismo me falla la memoria Creo que comenta en un vídeo este tabaco Y dice muy afrutado, muy orgánico Muy natural, muy de fruta Y si es este, que razón tiene Porque es que es así Por cierto ya de paso que he dicho lo de los canales Un saludo Para todos A todos Daros por salud A todos menos al de Dr. P Que broma Me quedé con el guapo al final Bueno, no había guapo, ¿no? Era el feo, el malo y el bueno No había así Menudo casoplón, ¿eh? Tiene el señor muy guay en la casa Que me enseñaron una foto Y está hecho un artista, tío La verdad es que está muy bueno Incluso un picor un poco Casi alcohólico No sé, vosotros A ver, espérate Es café, es café Bueno, mejor es eso que también comentaba David Dani, como ese toque Digo, perdón David Ese toque como de admíbal Así como más Esto es rico Sí que es verdad que se notan un poquito los cítricos y tal Pero ya os digo que me viene un punto alcohólico a mí No sé por qué Es como que A ver, siento un tabaco irlandés Exclusive para el chobaco Celebrando Que por cierto También importante el detalle Celebrando el 150 aniversario Aunque parece 130 Depende de cómo se mire No, el 150 aniversario De la casa Peterson Yo todavía no le noto esos matices ¿No? ¿En qué sentido? Por narices súper suave Totalmente suave Parece que no pasa ni el humo Ahora mismo, por ejemplo ¿Estás con filtro o sin filtro? Estoy con... Me he puesto hoy el filtro de... Madera de balsa Madera de balsa Madera de balsa de Sabine Y si no dirán, no, no, hacemos caso a Dani Hoy sí me lo he puesto Y me acabo de mirar un sabor en buque Me ha venido a panadería Pero no por el olor a pan Sino ese olor como entre bizcocho A confitería A pan Sí No sé, me ha venido un momento así en boca Que me ha recordado mucho Entrar en... Una panadería con... También con tartas No sé Como una mezcla de esas... Esas cocas con fruta A lo mejor tiene como esa mezcla de... Que es como el punto acíptico El punto frutal Pero también el punto de bollico Por cierto La nota en habitación Por lo menos en el momento de encendida Y el previo a la fumada Cuando estás encendiendo y tal Yo por lo menos estaba anotando Tumbo que me venía Digo... Tela, ¿eh? Que huele un poco Sí, la nota en habitación Bastante buena Es un tabaco que te va a dejar Una nota en habitación agradable Y no es un tabaco que vaya... Como siempre decimos Si no tienes a alguien muy cerca Le echas el humo encima Son de esos que te pueden venir A pregunta que estás tomando Ana He de decir que a nivel de humo Se nota que lleva Black Camendish Generosamente, ¿eh? Este tabaco De unido Sí, porque te hace un humo denso, ¿eh? Denso Quería hacer el barco, pero no Aún tengo que practicar más No, pero sí No, pero sí Se nota esa Esa densidad del humo Se nota bastante Bastante Pero es muy cremoso Es un humo muy cremosito Y me ha sorprendido Porque en lata Aparecía como un olor Pues más... Más diluido Más... Más ya... Más sutil Que había pasado el tiempo Y luego fumado Dices Sigue teniendo ¿Lo voy? Sí, sí Sigue teniendo O sea, la conservación Que este tabaco ha tenido Sebastián Muy buen trabajo Sebastián, pues pasándonos Buen trabajo Y Peterson Buen trabajo Estamos aquí Con el tabaco Peterson Las tres pipas Peterson Y en la frontera Lo cambiamos por un leprechata Fumugi Y en la frontera Tenemos dos hitleras apuntando La losa vineria Están así en la frontera Pues si algo se mueve Combinamos bien también Con el maridaje Este tipo de maridaje Un café con leche Un té con leche Incluso yo creo que Un café solo También le vendría bien Le resalzaría bien Uy Le resalzaría bien Esas tonalidades dulces Mira lo que me sorprende Que Picor En nariz Cero Pero en boca Me deja como Un picorcete En la boca ¿A que sí? Es que a mí Ese picorcete Me resulta incluso Un poquito Como si Recordara un poco Al alcohol Es que es posible También fuma solo Fuma solito Este tabaco Es un tabaco Que sin hacerle caso También es cierto Que lleva Pues bueno Tiempo que ha pasado Quizás está un poquito Menos cargado Me da y eso facilita Un poco más A la fácil combustión ¿No? Pero que igualmente Creo que es de esos tabacos Esponjos Totalmente ¿Sabes lo que puede que sea Que recuerde ese alcohol Que tú dices? A mí Me viene más que el alcohol En sí ¿Sabes los típicos pompones Estos que son rellenos Que son de cereza De licor de cereza Me viene Ese toque Ese toque Sí que me viene Que tienen un puntito Ahí de De brandy O de O de ron O lo que sea No es un tabaco Y tampoco Que esto sí que creo Que no lo hemos dicho No es muy cargante No No es cargante Pero es un tabaco Que puedes volver a él E incluso Bueno Porque es una reserva Que bueno Que de hecho Porque no la pasa Sebastián Pero Que es un tabaco Que podrías tenerlo Y ser un tabaco De verdad De rotación Porque no es No es un aromático O sea Si ya dijimos Con el Goulart 120-22 Que no era un aromático Muy cargado Este es aún menos Este lo noto más sutil aún No sé si sea Por el paso del tiempo Si alguien lo fumó En su momento Y lo recuerda bien Pues comentarios Y Vamos por lo menos Esta lata Lo que nosotros hemos recibido Lo que estamos fumando Tengo que decir también Que baja muy lento El tabaco Yo me he echado Uno mucho Creo que me habré echado Dos gramos y medio Y En esta pipa tan grande Pero sí que La verdad que sí Baja lento Baja lentito O sea que se prolonga La fumada Si te cargas alguna buena pipa Vas a tener una fumada Durante un buen rato Y con un humo Cuantioso Espeso La verdad es que me gusta Yo más que de toque A bollo y pasteles No tomas el afrutado También es verdad que está el otro O sea que ya vamos a pasar De fumapasteles A fumafruitis Y es como un dulce Muy bien logrado O sea un dulce Que no es Parte del propio dulce Que pueda tener Virginia Y la mezcla De por sí De los tabacos Con el Bueno El proceso Del Black Cavendish Pero es como Ese toque azucarado Natural De la fructosa Está como muy logrado Realmente Realmente sí Y que ese cítrico Está ahí Pero total Y a nivel de habitaciones Es como Este tabaco Es un poco Un tabaco fantástico O que es como Que sí que tiene un humo denso Pero luego miras O sea si pasas La La Está ahí ahí Está ahí ahí A ver Star se nota Pero tampoco Es de los que dices Guau Es que estamos En pleno En pleno Londres Que bueno Y lo que dices tú Epicor Cero Pero cero El tabaco El tabaco va Bastante Fresco Es como muy denso Fresco Y dulce Lo voy a decir Para que Dani A ver como me aparece Por aquí Es un Master of the Universe Realmente Va de arriba a abajo Pero bueno Master of the Universe Y bueno Que nos dicen O que nos dijeron Mejor dicho En Tabaco Review Bueno Ahora podríamos abrir Un comentario nosotros A día de hoy Mira En Tabaco Review Dicen que Por cambiar un poco ¿No? Pues bueno A ver No hay muchas reseñas Solo hay nueve Y como siempre Sobre cuatro Le dan un tres Que lo veo como muy poquito Es cierto que es un tabaco Reserva especial Y demás Pero no hay reseñas De un Peterson Que si fuera un Una marca De esta Yo que sé Por ejemplo Paul Whitlock Que me parece que tiene dos tabacos La Reckin y el que compraste Tú no sé si tiene alguno más No tiene mal No tiene mal Pero que bueno Que Peterson es Peterson Que es como decir No sé Fuerza leve Sabor de suave Saborizante medio Saborizante medio Es como que está ahí Pero no Realmente no estorba Ni agrede O sea Es muy sutil Muy amigable Y nota Habitación agradable Es como uno Como empieza Es uno A ver Donde estaba Uno que De los comentarios Rico Rico Delicio Yo no sé Donde está Aquí mira Dice Quiero que Quiero que hay una palabra Que podría resumir Esta magnífica mezcla Lujoso Del 2015 Claro Todos son del 2015 15 Mira Uno del 2016 Ese es el que lo dejó Otro del 2017 Y 2015 Y 2017 2016 2016 2016 No Tío ¿Cómo? Ese vino del futuro Mira a ver si pone Magfly ahí No, pero si En resumen Realmente Es un tabaco Que oye Lo de lujoso Pues Pues por qué no La verdad Es que las ediciones Especiales Tío Siempre lo digo Siempre lo digo Pero Parece que les pongan Especial cariño Y especial empeño En que se hagan Labores y mezclas Buenas Sí Ya la lata Es que la lata Es un poco eso Es como lujoso Así de color verde Con las letras doradas Aquí sale el Tito Peter Aquí abajo Lo que pasa es que La escenografía Casi apenas a lo mejor se ve Pero está por ahí La lata es chulísima Esto para el museo de la ruta Ya estábamos discutiendo De a ver quién se la queda Pero bueno Para el museo de la ruta Para ese del barco ¿Qué dijimos? Ese museo navegante Que el que nos quiera regalar un velero Comentario ¿Te imaginas ahora un comentario De un jeque De un jeque de Dubái En plan ¿Eh? ¿Pero te imaginas? Un jeque de Dubái Que nos dice Venga va Regalo un Un Yataco ahí Todo chungo Un velero Eso sí Si se hunde el barco Sería como ¿Te imaginas? Todos los tabacos Sería como el tesoro Ya ves a todos los pipas Fumadores Vende con las escapandas Con esta Es el Titanic 2 No, sería más importante Que el Titanic Aquí se hunde tabaco Ayer la gente Claro Una broma De las nuestras Os no Lo que me quedo flipado Como También fuma este tabaco Fuma genial Como muy bien Y baja reposado Tranquilito Deja casi Son de esos tabacos También que dejan Muy poco residuo Realmente Tiene un poquito más Porque la vacía hace poco Me parece Pero igualmente De vez en cuando Crea un poquillo De arenilla Pero nada más Con las Peterson Es un plug and play Es ponerlo Y ya se conocen Se configuran solos Y Yo empiezo a notar Ahora un poquito más Pero es que bueno Yo creo que voy un poquito más Por debajo de vosotros Voy ya por el último O tercer tercio Último tercio Y sí que noto un poquito más El toque del tabaquete Pero como Como si fuera un toque Del tabaco Como Como suavizarse Pero no suavizado Pero no suavizado De como Como diría yo Es que un poco complica A veces Esto de La percepción de cada uno Que no es como No es como un tabaco light Que diga Está mal hecho Y está ahí Que no sabe a nada No es como un tabaco Suavizado de por sí Por el deje aromático Que tiene el propio tabaco Pero que empiezas a notar Más el toque De un poco El Virginia Un poco El Barley O el Black Cavendish Ese toque Que bueno Black Cavendish Realmente es la parte más Que he fijado los sabores Yo lo digo sobre todo Por el Virginia Así que El tabaquete Lo encuentras Y si lo buscas un poquito Encuentras el sabor Del tabaco Pero es muy redondito Está muy rico Este tabaco Paso por nariz Me tiene enamorado Y la nota en habitación Que deja Bueno Más que La condensación Sino la nota que deja Por lo menos No noto un humo Nada Nada cargado De olor al tabaco Decir Hostia Olor al tabaco O sea que tabaco Para fumar con gente Este es perfecto Si que se ve cargado De humo Eso si Pero Pero lo que es el tabaco En si La olor No molestas Realmente Me gustaría poder decir Tabaco muy recomendado Por la ruta Pero En este caso No lo podemos decir A ver Realmente decimos Es recomendado Si podéis comprarlo Comprarlo Si lo podéis conseguir Conseguirlo Pero es que ya ¿Cuánto? ¿Seis años? ¿Siete? Pues si Es una pena Pero si La verdad es que Yo siendo Bueno Es que ni me lo pienso Le daría cuatro estrellas A este tabaco Realmente Yo una de las primeras cosas Que le dije a Dani Precisamente Cuando Cuando olimos Pero el tabaco En frío En lata Fue que me recordaba A la uva Pero La uva ya cuando Sabes esas personas Que la despellejan Y le ponen la semilla Ese olor Como 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 a la piel De la uva No sé Como Como ya medio Medio oxidándose Con el Con el Con el aire Me recordó un poco a eso Más que Más que la uva en sí Sí Sobre todo Ya digo Cuando la lengua La pasas por el paladar A mí Ahora diciendo eso Sí que A mí me viene más Cuando Las pepitas De la De la uva Cuando Alguna que te has comido Y la has masticado Y se te queda Esa Esa pastosidad Me viene de eso A mí también me viene Sí Cuando masticas Un poco el hueso en sí De la uva Que está como ese toque Junto con la pulpa A la piel Agua Májalo el uva Pues bueno Yo lo que había dicho Yo le daría a este tabaco Cuatro estrellas Realmente Es un tabaco Que está muy logrado Tiene mucha calidad Se nota que los tabacos Que usan Son O que usaron Son muy buenos Yo creo que Se los reservan Los tabacos buenos Se los reservan Para las ediciones Especiales Reservados Pues sí Y bueno Yo creo que Poco más podemos hablar Es que de verdad Es un humo Que es muy agradable Sí Como muy Es una misma Un poco Mugo de bosque No me he echado nada No me he echado Pues bueno Compañeros de ruta No sé Si queréis aportar Alguna cosita más Porque yo creo Que más o menos Lo que hemos podido sacar De este tabaco Ya más o menos Lo hemos comentado Hay muy poquitas reseñas En tabaco reviews Así que como he dicho antes Si este tabaco Llegó a vuestras manos O si lo tenéis Si queréis echar una fumada Para recordar Y pues dejar comentarios Porque estaremos encantados De leerlo Lo recomendamos Lo recomendaríamos Si se pudiera comprar Pena que Que no esté disponible Porque la verdad Es que es uno de los tabacos Que ya digo Yo lo consideraría Un semi aromático O un aromático Pero suavecito No cargante Exacto No empalaga No es cargante Está muy rico Rincoso ¿No? Rincoso Sí La verdad que sí Bueno, vamos a dejar La revisión hasta aquí Tabaco de Peterson Reserva especial del 2015 Además aprovechando Que celebraban El aniversario De 150 años Tabaco Buenísimo Hasta la próxima travesía Compañeros Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!